¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren muy pero muy bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. Chuladas y en esta ocasión les traigo un tónico que les va a encantar. Y les va a encantar porque solamente utilizaremos dos ingredientes, los cuales no son nada complicados de conseguirlos y también por la magia que nos va a proporcionar. ¿Y cuál es esta magia? Que nos va a ayudar a detener la caída y nos va a proporcionar un crecimiento veloz. Coloco la infusión en la raíz, doy un ligero masaje por unos 5 o 10 minutos y después coloco en el resto del cabello. Si tengo que empapar el cabello totalmente, lo dejo secar libremente para que el cabello lo absorba totalmente y después solo trenzo el cabello ya estando seco y me voy a dormir. Esto lo hago unas 2 o 3 horas antes de irme a dormir para que así no me duerma con el cabello húmedo o mojado. Y al día siguiente lo único que hacemos es lavarlo como de costumbre. Y sé que muchos de ustedes se preguntan, pero ¿cuál es el truco? Te voy a decir cuál es realmente el truco. Ser constante. Sé que parezco una grabadora porque te lo repito demasiado, pero la verdad este es el único truco. Si tú eres constante vas a obtener el cabello largo, fuerte, sano, brilloso, etc, etc, etc. Y sin más preámbulo porque después me alargo hablando demasiado, los espero hasta el final y comencemos. Música Mis ingredientes serán hojas de guayaba y huesos de mamey. En muchos lugares le llaman zapote, pero bueno, en México siempre lo he conocido por mamey. Esta rica fruta es conocida como mamey, zapote o abricote. Se conoce con diferentes nombres, solo dependerá del país para poder conseguirlo con el nombre adecuado. Contiene vitamina A, B, C y E, proteínas, ácidos grasos y aminoácidos, lo que es ideal para hidratar el cabello, además de nutrir y fortalecer el cuero cabelludo. Sus propiedades y agradable olor han hecho que desde hace mucho tiempo se utilice para fortalecer el cabello y evitar su caída. Mantener un cabello fuerte, firme, saludable y es ideal para hacer crecer el cabello. Música ¿Sabías que algo tan simple y natural como las hojas de guayaba pueden ayudarte a detener la caída del cabello? Además te ayudará a crecer el cabello súper rápido, ya que las hojas de guayaba tienen un alto contenido de vitamina B, que es necesario para mantener un cabello fuerte y saludable. Por lo tanto, si estás perdiendo el cabello y quieres evitar que se caiga antes de que sea demasiado tarde, debes preparar esta infusión. Las hojas de guayaba también están ganando popularidad como un ingrediente que favorece el engrosamiento y nos ayuda a recuperar el cabello maltratado. Son ricas en vitamina B y C, que nutren los folículos y ayudan al crecimiento del cabello. Y para esta infusión lo primero que necesitaremos son dos tazas de agua que colocaremos a hervir. Miren, aquí yo tengo cinco huesos. Si no conocen el mamey les voy a dejar una imagen de la fruta. Este es el huesito que viene dentro del mamey y lo único que haces es sacarlo y ponerlo a secar. Si tuviese un lugar, créanme que sí lo plantaría porque me encanta el mamey. Aparte, no es muy económico. Pero bueno, solamente voy a colocar un huesito. Este que ya está abierto es el que vamos a utilizar. Lo voy a partir. Así es que bueno, este la verdad es que miren, no hay mucho que partir en cuestión de la cascarita. Así la vamos a colocar tal cual está. Y este, bueno es que ya está, miren, ya está incluso abierto. Pero sí, porque a mí me ha tocado, por eso se los digo. Están bien duritos, así es que muchas veces vas a necesitar un martillo y darle unos pequeños golpes para que abra. Pero lo que vas a hacer nada más es partirlos. Así en trocitos. Y también vamos a colocar las hojas de guayaba. Las compré en México frescas y lo único que hice fue ponerlas a secar. Pero miren, si lo agarran fresco no es mucho en realidad. Pero bueno, más o menos es lo que agarre un puño, es lo que vas a poner a hervir. Así es que vamos a hacerlo y regresamos. Colocamos las dos tazas de agua. Y los trozos del hueso de mameyo. Y en este punto el agua está caliente, pero no está hirviendo. Así es que vamos a colocar nuestras hojas de guayaba. Uní todos los ingredientes, le bajé la temperatura, lo tenía en fuego medio. Ahora lo tengo en bajo, lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva. Y cuando esté hirviendo lo vamos a dejar por 5 minutos. Le apagamos al fuego y lo dejamos reposar. Dejamos que enfriara y ahora lo voy a colar. El aroma es muy, muy rico. No sé si han olido el aceite de la semilla de mamey. Pues es idéntico. Súper, súper rico. Y este es el resultado de la infusión que preparamos de la semilla de mamey y las hojas de guayaba. Nos va a ayudar mucho a que el cabello nos crezca rápido. Y ahora voy a colocarlo en mi aplicador. Este aplicador es muy fácil de conseguir. Lo encuentras en las tiendas donde te venden productos de belleza. Yo lo compré en Sally. Y me costó como 2 dólares más o menos. No es muy caro. Y sí es muy útil. Y como ya te lo había mencionado anteriormente, esta vez lo voy a dejar por la noche. Así es que lo primero que voy a hacer será 2 horas o 3 horas antes de irme a dormir. Voy a colocar el tónico en todo el cuero cabelludo. Voy a dar un suave masaje. Y después lo voy a colocar en el resto del cabello. Voy a esperar a que el cabello absorba el tónico. Es decir, a que seque. Y posteriormente cuando este ya haya secado, lo voy a trenzar. Y al día siguiente lo lavaré como de costumbre. Chuladas, hemos llegado al final. Espero este video te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis. Y nos ayudas a que nuestra familia siga creciendo. También te invito a que actives la campanita de notificaciones. Para que este te indique cada vez que subimos un video. Y si te gustó, no olvides regalarme un dedito arriba. Y compartirlo en todas tus redes sociales. Para que más personas nos conozcan y se unan a nuestra familia. Y si quieres que te mencione en alguno de los videos. Mandándote algún saludito. Recuerda que es súper fácil. Te espero en los comentarios. Deja el hashtag saludo. Tu nombre completo. E indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para... Saluditos chicos. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!